El brote de trigo Los vidas son brotes de trigo orgánico Que es la clorofila que extraemos desde los brotes Y eso es lo que desintoxica al organismo a nivel celular Estas son las semillas de trigo que están activadas Orgánicos, que se planta todo junto Porque lo que buscamos es el poder nutricional del brote Este brote ya uno o dos días más Es cosechado, que sería entre el séptimo y octavo día de crecimiento Es donde el valor pico nutricional del brote Estalla de nutrientes Nosotros lo comercializamos en barritas super congeladas A menos 80 grados Práctica para ya mezclarlo con el jugo de tu preferencia Y si no, la bandeja viva o el brote cosechado Para hacerlo con tu juguera de wheatgrass Lo que hicimos en estos 10 años Fue un poco de educar Y transmitir todo este concepto que acá no existía Fue difícil, pero nunca bajamos los brazos Siempre supimos que queríamos montar luz vida Y que la gente disfrute del poder de la clorofila Para sentirse bien, para estar sano Para estar mejor A un emprendedor le aconsejo que si es su deseo No baje la guardia Que siga Que a veces la cima se ve lejos y alta Pero cuando uno lo desea, llegás Sea como sea, llegás Verde, orgánico y sustentable Ese es nuestro espíritu Salud Salud Salud